Buenas, ¿qué tal? Soy SescSR y esto es una guía rápida de RAST. Armas especiales. Lanzallamas. Lanzagranadas. Daño 90. Precisión 4. Retroceso 30. Cadencia 150. Alcance 1. Lanza misiles. Daño 350. Precisión 4. Retroceso 30. Cadencia 10. Alcance 1. Para más guías de RAST, dale un like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.